Hola, hola, por aquí estamos trabajando en Chicas Quality, donde se hace de todo. Este señor es mil usos, hace carpintería, pintura, remodela lo que es casa, cocina, gabinete, pone piso, hace baños. Tendremos de todo un poquito, como pueden ver esta puerta, le estamos quitando todo el brillo, alijándola toda porque ya está dañada. Luego vamos a limpiarla, vamos a dejarla que seque y después le vamos a poner el brillo para que quede perfecta y original. Pero primero hay que alijarla bien alijadita para que ya le esté limpia. Ok, sí, eso te voy a preguntar. Muchas personas a veces preguntan cómo puedo volver a que las cosas queden brillositas y como nuevas. Por ejemplo, este portón, ¿qué es lo que le está haciendo? Este portón lo estoy alijando con una lija de 220. Y se tiene que alijar todo, es un proceso también un poquito largo. Se toma tiempo, pero queda bien bonita y hay que quitarle todo lo que está dañado y hay que, todo lo que pueden ver, esto estaba todo perroñoso y ahorita está quedando pero bien lisito. Después de esto viene el otro proceso que es a limpiarla, quitarle todo el polvo, luego se va a limpiar con agua, con un trapo, una toalla y se deja que seque por dos horas. Después le vamos a poner el polio, que es el stain, o algunos le dicen barniz, para que brille y proteja la madera. Eso, ahorita vamos a subir este primer videito para ver el proceso de cómo quitarle las cosas dañadas a un portón, lijadito y todo. Y luego después van a ver el proceso ya terminado con el stain y todo. Después le vamos a grabar otro video para que vean cómo va a quedar. Y así pues me contraten, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!